Eso es cuando llegas y quita Y pido un canto de silencio ¡Ay! ¡Alo, mijín! ¡Mija! ¿Qué pasa, mija? ¿Qué pasa? ¿Qué fue, mija? ¡Vete, estoy esperando! ¡Sí, sí! ¡Yo estoy aquí, mija! ¡A ver, a ver, déjese la mano! ¡Ya llego, chucha! ¡Ya te vi! ¡Muevete, ve, muevete! ¡Pareces princesa vos también! ¡Ya, ya! ¡En un minuto estoy ahí! ¡Hijo de puta! ¡Y ahora estoy bañándome el ojo, el ojo! Mucho, mucho más tarde ¡Perdón, mija! ¡Chucha! ¡Chucha, es que mi perra anda en celos, loco! Y tengo que dejarle amarrando, pero no te enojes ¡Ya, ya, mija! ¡Vos con tus pretextos! ¡Siempre, siempre! ¡Siéntate rápido! ¡Relaja, relaja! ¡Qué iras con vos! ¿Y los demás? No sé, también son como la pieza Ahora yo, mija, le mando la verga ¿Cuál toca llamar? ¡Ale, ese tarado que tiene mutuos! ¿Y qué verga, loco? ¡Aló! ¡Ay, ha sido la perradora, mija! ¡No tengo cel de vez que eres como la verga, loco! ¡Toma, mija! ¡Presión, me suena a recargar! A ver, presta, presta ¡Aló! ¡Aló! ¡Vos mismo, ve! ¡Vos eres medio bravo! ¡Oye, ve, tarado! ¿Qué fue? ¡Sí, ya llegué! ¡Tres horas esperándote como cojud! ¡Y recién llega otro cojud! ¡Sí, ya estoy yendo! ¡Muévete, ve, mueve! ¡Ya, ya voy, ya voy! ¡Ya llegué! ¿Qué más, mija? ¿Qué más, hijo? ¡Tiene el moti, se demora! ¡Ves, no la llevo, ve! ¡Dale, ve, dale! ¡Ah, me cansé! Estoy viejo para eso ¡Ay, qué vega! ¡Siéntate, siéntate, ve, tarado! ¡Ya estamos tres, mija! ¿Cuántos más son? ¡Dos más! ¡Quítate, ve! ¡Chucha! ¡Descabrear vos y... ¡Qué cansado! ¡Ay, pero ¿a quién falta, ve? ¿Quién falta, ve? ¡El enano, el buen avista! ¡Ahorita les da! ¡El enano, mija! ¿A qué vete ese patucho también, ve? ¡¿Qué fue, maldito enano?! ¿Qué va, mija? ¡Muévete, ve! Es que no he puesto mis lentes, chucha, ¿qué? Que se le han perdido los lentes. ¡Oye, ve! ¡Ya, ve! ¡Muévete, ve que se va el mío! ¡Muévete! ¡Respiración de boca a boca! ¡Ve, así como en la academia! ¡Mija, mija! ¡No me toques el post! ¡Perdón, mija, es que me dejes llevar! ¡Tú solo te estabas reviviendo! ¿Qué es? ¡Ah, mato, te dios! ¿Ya estabas bien, ve? ¡Sí, mija! Estaba llamando a la ambulancia. Todo fresco. Ya viene el Buenavista. Cuatro. ¡Ah, quieto! ¡Buenavista! ¡Ve acá, ve! ¡Ve acá! ¡Tiego! ¡Ay! ¡Ah, ustedes eran! ¡No! ¡Chuchi! ¡Qué bebala, loco! Es que creo que me confundí de lentes. ¡Chuchi, no me saluda! ¡Hola, amigo! ¡Aquí son los ciegos! ¡Hola, amigo! ¡Ve! ¡Aquí, aquí! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Siéntate, ve! ¡Siéntate, ve! ¡Mi pollito! ¡Siempre son groseros! ¡Ay, siempre lo mismo! ¡Va! ¿Quién falta, ve? ¡El Doraemon, pues! ¡El Doraemon! ¿Y el Doraemon? ¿Le llamaron? ¿Sí le invitaron al man? ¡Sí, pero el man tiene la cuota, pues! ¡Ya le llamo! ¡Llama, llama! ¡¿Qué fue, mi Doraemon?! ¡¿Qué fue?! ¡Ya, mija, ya llego! ¡Sólo me falta lavar los platos! ¡Nomás, ya llego! ¡Ya, ya! ¿Quién fue? ¡¿Qué es pirándose?! ¡Ay, ese man ya! ¡Mueve lo mismo! ¡Sí, mija! ¡El 5 llego! ¡El 5 llego! ¡Chucha, aguanta! ¡Estoy lavando los platos, mija! ¡Nomás, ya llego! ¡Ya llego! ¡Oye, ve eso en mi parte, quita! ¡Ve! ¡Mueve, mueve, ve! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico, mijo! ¡Habla bien! ¡Ya empezaste con tu mariconada, ya! ¡Pero sabes que me muchas y me metes la lengua, pues qué! ¡Te estoy salvando, David! ¡Ah! Bueno, déjame acomodar. ¡Ya viene el Doraim! ¡Ah, de una, mijo! ¡Ya viene el Doraim! ¡Ya viene el Doraim! ¡Que eres mudo! ¡Pares! ¿Que eres mudo? ¿Quieres tocarme la verga? ¡Ya vas! ¡Loco eres! ¡Sí, a ver! ¡Déjame! ¡Llegué, mija! ¡Llegué! ¿Qué te pasa, ve? Así no te conocía, ve? No, le estaba reviviendo, mija Reviviendo y encima tuyo, habla serio Es que no entiendo Es que le faltaba el aire, hijo ¿A dónde le estabas dando aire? Por la boca, mi respiración de boca Parecía por abajo ¡Yay, ay! La cuota, la cuota, ¿cómo va? Ah, la cuota, ve La cuota ¡Pero te di a vos! ¡Habla bien, ve! Si yo le di al man Yo le di a este man, ve Yo le di a este man, ve Yo le devolví porque yo sé que a mí me roba Ah, sí, mon, mija Pero eso tenía en la mochila Yo me olvidé la mochila, mija Ve, ve, ve Tienes 10, ve Tienes 10 para coger ¿Ahora qué? 5 por 2 ¡10, mija! ¡Vale, pero, dale! ¡Le cogí, le cogí! ¡A la cuota! ¡Ahí está, taraj, ey! ¡A la cuota! ¡A la cuota! ¡Suscríbete al canal!